La Secretaría de Salud reporta este 6 de septiembre de 2020 que en México hay 634.023 casos confirmados acumulados de COVID-19, 29.776 casos activos y 82.215 casos sospechosos. 67.558 personas han fallecido y el 69.7% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gracias.